saludos mi gente sean bienvenidos a ro león 21 un canal dedicado a subir contenido de malev de show y de hoy tenemos un vídeo muy especial como pueden ver en el título regreso de gareth crochet por aquí arriba le estaré dejando la razón por qué gareth crochet salió del equipo tremenda lesión lo dejaron prácticamente en coma luego de un lineazo en un partido de ranker en donde el señor maitrao le golpeó o sea batió y le golpeó la cabeza y gareth crochet quedó inconsciente entonces ya saben mi gente en las entradas altas séptimo y ni por ahí como pueden ver en el título también séptimo de la suerte pasan cosas muy importantes también al inicio y algo interesante que el rival que no tocó el día de hoy era un fanático es un fanático del equipo de los leones del escogido ahí me pueden ver cogiendo el equipo a otra cosa interesante también que quería recalcar que en este partido estuvimos usando un lanzador diferente o sea no diferente sino un lanzador que creo que todavía lo tenía de hace tiempo ahí no lo había utilizado que el señor vida blue sea esta caeta vida blu la tenía y de hace mucho pero nunca como que me llamaba entonces como estamos entre un mundo de zurdos ahora en el malo del show 20 es juan soto ken griffey juniors hablando de ken griffey el primer bateado de tú y lo vamos a ver cómo le va al señor el vida blue ante ken griffey juniors 0 bola 12 strike vida blu que se destaca mi gente puede tener esa recta pesada quizás bueno ahí lo poncha ahí lo poncha señores primer poncha de partido del señor vida blue hay líneas potentes de rivales tiene bate y rivales señores no es una estatua parada ahí conecta rápidamente su primer indiscutible de partido con el señor tati juniors aquí en esta parte yo no sé me cogió con virar en no virado pero me cogió con tirar bola franca porque me dio la impresión que el rival estaba intentando robar base y ponchamos a nuevamente tiro la bola franca porque una posible amenaza de robo del señor tati juniors vamos a ver cómo lo va y ponchamos parado al señor juan soto vamos a ver mi gente bateando nuestro fernando tati juniors que saca como un chat swing un chat swing que va a ser el primero del partido y del inning para el equipo de rob león 21 mi gente si les gusta el contenido de rob león 21 si les gusta la mlb en este momento te invito a ir a darle botoncito de suscribirte a ir a darle botoncito de like y si estás suscrito y ya le diste al aire activa la campanita para que no te pierdas los entrenos que estos vídeos en el tren o mira y me poncho a king griffin juniors y yo fui a verificar el piche de el ron goldry y dije coño coño y va a ver gran parte de partido que ese malvado slider para no decir una mala palabra este malvado slider de ese tipo se mueve mucho ya tuve el picheo como que viene por la sol y de repente se cae y de verdad fue muy muy impresionante de la forma que poncho a al señor que en griffin así sucesivamente viene más poncho mi gente me va a hacer el picheo y coge el spoiler ahí cayó el primer lado del inning machado fly falló con un fly a iris al jardín hay jardín derecho ahora viene sacó el papá sacó el papá veis root o como que línea de jim me tapa la boca veis root mi gente también cree que yo nunca me tomé el tiempo para sacar a veis root y ya está ya está prácticamente de salida la mlb de show 20 sea no no debe de sacar está como que no me llame el jugador si hubiera sido alguien más así de mi época un jugador de los 2000 que se yo si pusieran a barry bones por ahora no se sabe en un futuro pero mi gente 2 out y nunca bajo ese cambio tú lo conoces harley ramírez mira este palo de harley me recordó un palo que me dio el señor hardcore project en liga habitual que fue así mismo yo dije santo no le puedo no se la puedo poner hay pasaba el inning mi gente venía y piche lo dominamos fácil pero ya el daño está hecho con dos out recibimos con dos out y corredor en primera base recibe recibimos enorme cuadrangulares de señores james ramírez un cambio que le quedó colgando ahí no ponchamos mi gente con kody bellinger y al bate viene el señor maitrao que sacó un rol insisto inofensivo algo que noté mucho también que en este partido no estaba logrando poner piciar y no sé qué me pasaba comencé con este piciar y creo que luego lo cambio por el reserve que es que como el que te da la la forma de la zona de strike o sea como la dimensión de la zona de trade y ayuda mucho bueno mediante una bola 2 estrada estamos pichando con vida blue en batalla de surdo el suelo de arriba de ron goldry y nosotros estamos con vida blue vamos a ver ahí se poncha empezamos a tirar slide también ponchamos a ken griff y jure y viene el bate y fernando tati junio del rival que tiene de 1 a 1 en el partido con esta foul violento mientras que le está gustando el contenido no olviden suscribirse y no olviden darle para las listas de reproducción ahí se poncha y señor fernando tati junio con una recta alta también es peligroso maitrao ahí swing no lo pasó dice la ampalla creo que tenemos busca negra empañando en primera base pero que se comporte el rol impotente a la mano del dj la mejio que lo tenemos ahí en tercera base y así concluye el inning va desde ser inmigente todavía no hemos no hemos conectado nuestro primer indiscutible de partido estamos perdiendo dos carreras por cero estamos en houston ahí pueden ver el play con la gafita la r y la l y toda la baile vamos a ver mi gente rolling cito de vive señor travidal no que le dimos un descanso no es que está jugando más ni nada a jasmany grandal pero dije vamos de un descanso vamos a poner a travidal no a ver a ver qué hace al bate de señores líneas que le golpea en la muñeca de lanzar al lanzador de lo gracioso que el primer hit de partido lo conecta el pinche de nuestro equipo ahí se logra ver como la bola impacta la muñeca del lanzador pensaba que pensaba que lo iban a sacar pero no fue así bueno aquí saca línea la buqueja de dinero cuenta pero no está lejos mi gente tomase otra base parecía que en griffin junio de rival la tenía dominada pero no fue así una bola 12 estrell para nuestro que en griffin junio él le tiene un slide afuera 12 y 12 el conteo vamos a ver cómo le va mi gente se rompiendo me tenían loco de ese pinche y se poncha se poncha con un jugador en posición anotadora para el tercer out del inning y todavía el equipo el equipo rolleón la tropa rock no logra anotar su primera carrera en lo que va de partido un poco extraño ver el equipo rolleón pidiendo ahí se poncha parado nuevamente diseñado de juan soto es un poco raro voy pidiendo al equipo rolleón cuando está buscando en youtube y señores y ustedes tenemos un problema esto chocó contra la pared batazo potente de machado hace nuestra base a dónde va el rival señores a dónde va el rival señores rival trató de conectar un triple con alguien que no corre mucho ahí se desesperó un poco parece que quería poner jugadores en prácticamente ahí a pocos pies de del hog para tener mayor posibilidad de anotar carrera ahí falló el señor veis root o sacó el papá root con un elevado a el fin y libramos especialmente por ese mal corrido de base del rival ahora va a tener peligroso frente o más mi gente 0 o la 12 strike ahí hace un chat swing boca negra dice que lo pasa frank yo también tengo un poco ansioso pero considera nuestro entro frank tomás ahí se poncho frank mi gente y frank que tiene ser 125 de poder que de que yo veo un subido me pongo ansioso como ahí también estaba ansioso y otro ponche más score de ponche para el rival bueno mi gente aquí hay un batazo profundo o no 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 está dentro está dentro el contacto aparentaba ser más porque iba a ser un batazo más profundo pero el parecer se elevó mucho y no avanzó mucho la pelota ahí está así que avanzó mi gente vamos a ver o no le llegó el señor cody bellinger para el primer out del inning de esta alta del quinto inning mi gente si le está gustando el contenido como a mí me gustó este ponche que le propinamos a salvador pérez que fue el causante dije handly si no me equivoco dije handly en verdad fue salvador pérez quien me conectó el cuadrangular con una gente en base correcciones de inmediato no sé si hay en los comentarios línea potente pero tenía un poco de la cae y entonces si notaron como la bola como que se frenó no sé si en el chat de letra de este vídeo alguien lo notó que de verdad fue salvador pérez en vez del señor harley ramírez yo creo que estoy me quedo un poco frustrado con ese jardín ramírez del señor hardcore project que prácticamente en todos los partidos me conectaba un cuadrangular ahí cayó el tercer out del inning y todavía estamos pasando mucho trabajo se puede ser un juego de picheo línea de picheo de que lo conoces en griffey jr de aquí de aquí mi gente se fue para la calle y recordarle que el rival de dominicano ver en general mi gente se me quedó nuevamente un picheo por el medio y me dan back to back y el juego se pone 4 por 0 también también destacar que fue a nick anderson y juanica anderson que recibió el cuadrangular y vemos que poncha a mike trout ahora viene el señor juan soto se poncha también se está recuperando el señor nick anderson que se le quedó un zinc que por el medio ante ese bate potente del señor tatis juniors cuatro por cero partido ahí entramos en sustitución a tyco en cambio por bueno línea potente pues por el lanzador que entró a batear pero la tiene dominada y que en griffey juniors por ahí es difícil una bola que dura mucho en el aire pues donde está que en griffey juniors es difícil que pique bueno bien debatida matazo presión stop se tira de cabeza tati mociando y los señores ya pueden ver también que cambia especial como le informe y algo que es curioso van a ver que yo estaba colocando especial de la parte del centro hacia abajo del plato porque andaba buscando un slider creo que aquí sí señores lo conoces que en griffey juniors mi gente ese swing ese swing hermoso del señor que en griffey juniors se va para la calle ya le estamos le estaban ubicando a donde realmente rival colocaba los picheros ahora debate a frank thomas que raramente estaba de 2-0 ahí cogió una base por bola ahora bien debatis en el código bellinger que saca batazo elevado que viene marchando hacia adelante el señor maitra para el tercer out del inning ahí entramos yo sé de que estamos lanzando muy bien muy buena pelota con el señor yo sé de no ha permitido de que cuadrangulares ni nada de eso en todo lo que lo tenemos usando ahí en la carta 99 hay falla y sacó papá fruit con un elevado al fin ahora viene el señor con y sigue el peligrosísimo con y sigue que se poncha ahí soltamos todo el brazo ahora viene el señor que tiene cuadrangular en el partido se ponchó los tres batidores del índice lo llevó por emergente excelente lo de josh heider y excelente también el androide 27 tú lo conoces por todo el fin mira como esa bola al infinito y más allá señores enorme cuadrangular enorme cuadrangular del señor maitraut de verdad una carta potente de verdad estamos a punto estamos a punto de sacar la carta prestigio de maitraut ahí pueden ver a dónde chocó esa pelota duré unos cuantos minutos ubicando porque la bola del hombre la desapareció y así arrancamos ese séptimo y ahora batea dj la medio se la lleva el maitraut de rival excelente jugada a la defensiva para el primer out de este séptimo inning palabra clave del título del vídeo como clave también debió ser envasarlo con el señor mondesín este es el séptimo inning que tú hablabas rolleón por un honroncito y ya dos out bueno no no estamos vivos todavía mi gente línea de hit del señor travidal no vamos hacia segunda con otro 47 de velocidad jugada 6 y aquí traemos el emergente de luz del equipo ya lo han visto en vídeos anteriores que será lucido ahora pichando por el rival está el señor andrew miller dos out en la baja del séptimo de la suerte paul violento un slider bajito vamos a ver vamos a ver en el picheo un sinker esquina de afuera la busca el rifle se le acaba el camino déjala que está del otro lado de la verga cuadrangular enorme bueno mi gente poco se habla de esta carta de que este el martes pero señores pichite de luz de mi equipo en especial anoté ese nombre por ahí que este el martes porque viene más palo de ese hombre está muy dura esa carta para pichite el jugador útil y juega mucha base ahí no lo canta boca negra viendo el contenido no olviden darle un fuerte like no olviden suscribirse vamos a ver cómo le va el señor tatis unión que está de 3-1 en el partido dos y dos el conteo viene lanzamiento abrió los brazos el asesino de leyenda se acuerdan de esa el asesino de leyenda se va para la calle con enorme cuadrangular ahí ponemos la repetición mi gente porque ya yo sabía que este partido venía para youtube este partido venía para youtube inclusive algo gracioso el chico me había enviado en lo que en el transcurso de partido me había enviado una solicitud luego yo se la acepté y luego hablamos junto con fly crazy con el chico explicándole que no que cuando yo un partido que me guste y que va saliendo heavy yo pongo repetición no para él bueno mi gente batazo perfecto perfecto tú lo conoces se quedó bajo yo hablé con el chico y que no que no era ni burla ni nada es que yo jodo con youtube o sea que yo subo contenido a youtube ahí mientras vemos a randio resarena que falla con un rodadito y que es para que el vídeo y usted y ustedes lo vean más chulo o sea con la repetición se ve todo más heavy y entendió todo heavy también me dijo que ya él sabía de mí me había visto en liga virtual o sea me dijo ve acá pero tú eres que juega en la liga de allá que tiene la liga de allá después llegamos que en liga virtual bueno mi gente ahí estaba tirando el señor mickey mantel lo dominamos con un elevadito al caché para el segundo out del inning vamos a ver ahora viene el peligroso tatis junio de rival y señores señores pues estáis dando tanto comentario y ahí tienen lanzados al gare crochet el regreso de gare crochet mi gente ponchan botán de julio se llevó los tres primeros bateadores cari crochet y rara vez miren esto de 20 en el partido el señor frank tomás y aquí saca foul poderes rival el vuelo de eric gane vamos a ver sacó elevadito in ofensivo señores raro no aportó prácticamente nada bueno tomó una base por bola en todo el partido el señor frank tomás ahora viene al bate peligroso kody bellinger que tiene el 3-0 otro jugador llamado a producir bueno aquí saca línea vamos a ver eso pica ahí la línea de hit me tapa la boca el señor bellinger vamos a ver nuevamente bate el androide número 27 que tiene enorme cuadrangular en el partido y bola franca de rival no entendí eso no entendí eso ahí no hay jugada vamos a ver 2 y 2 el conteo pichando eric gane por el rival saca línea que la tiene medida del centerfield para el segundo auto de mil y ahora viene bate dj la medio que no le ha ido nada bien tampoco en el partido sacó de elevado profundo que la buque es el del fin y ese va a ser el tercer out del in bueno mi gente vamos a noven y miren que como me arriesgue gareth crochet ya había tirado en su octavo pero como es regreso de gareth crochet yo le di el voto de confianza de que me tire el noveno también inclusive mire el primer bateado del inning quien era maitraut no la lógica que trae un derecho jugándola con con soto y trae un derecho le di el voto de confianza en su regreso a gareth crochet y ya sacó el primer out del inning una bola de strike tiene el aprieto a juan soto vamos a ver bien el picheo se poncha señores volvió con los poderes luego de esa trágica lesión que sufrió gareth crochet hace unos vídeos atrás de lo que subimos ahí está y uno vamos a meter tú lo contra mani machado tirar un picheo adentro la deja pasar uno y uno el conteo que el hombre da un palo aquí no metemos en problemas el picheo se ha colocado la boca táctil la recorre tiras rápido primera victoria vigente y súper salvamente de la fly crazy y yo no vamos a brazos aquí vemos a mí a mí a mí bueno se sería mi derecha javier ahí señor no fue bien a pesar de todo en el partido y el rival fue muy muy bueno muy muy sólido el picheo del rival me mantuvo pues muchas entradas en aprieto precisamente con ese slide el pinche que utilizó lo estaremos utilizando en un próximo vídeo porque de verdad me dejó impresionado de la forma como él lanzaba sea el slide bueno mi gente de qué vídeo de hoy si le gusta el contenido no olviden suscribirse si era nuevo no olviden darle like no hay vídeo activar la campanita si ya está suscrito para que te llegue de primerito estos vídeos súper chulo que hacemos ya como le he dicho varias veces está la opción de unirse al canal o sea de seis miembros del canal se le hará un sorteo especial por lo menos tengo que tener más de cinco miembros para hacer un sorteo especial a las personas que sean miembros el privilegio de jugar conmigo cuando yo esté en directo y todo eso yo también un próximo vídeo gracias por todo no tengo la gorrita puesta no es un próximo vídeo mi gente ya saben